¿Qué pasa chavales? Bienvenidos de nuevo a robervaping.com Hoy venimos con un ato de dripeo Ya se acabaron Vamos a dejar un poco atrás los mods Ato de dripeo RRA Un Ati 3 De WTF Viene presentado en esta cajita Y ya os adelanto que es un ato Cojonudo para hacer El rasgo Vamos a ello, vamos a verlo más de cerca A probarlo y a hablar de él Venga Hoy si os hago modo macro porque es interesante Ver todo lo que nos trae el Ati 3 De WTF En el interior Os enseño la cajita Ati 3 El dibujito Del atomizador Ati 3 Y otro dibujito Y no hay más Y WTF Bueno hay el color del atomizador Abrimos la cajita Y nos vamos encontrando por aquí Destornillador, tornillos de repuesto Tóricas Y unas precoils Para usarlo rápidamente Aquí en el fondo Sobre la caja Sobre la caja Para aburrir En el fondo nos vamos a encontrar Primero el atomizador Un atomizador cuadrado El Ati 3 Y que más nos trae Nos trae Para sacar la Bonita Esta Para sacar esto Y nos trae Pues un adaptador A Drip 510 Y otro Drip De repuesto Un poquito más fino Con su tórica Para sujetarlo Un poquito más fino Que el que viene puesto Y estos Drip Pues van a rosca Este va enroscado Este diría rosca Es como un adaptador 500 Drip Pero con Drip más fino No sé que medida tendrá exactamente Yo no he encontrado ninguno Que le valga La verdad Por ejemplo El de Inmutation No le vale Tampoco he buscado mucho Sinceramente Tenemos este Como ya he dicho Y luego tenemos Este otro adaptador Que sería para Un Drip 510 Normal de ser todavía Vamos a dejar puesto El que viene Este gran pote Como ya he adelantado antes Este es un dato ideal Para hacer Cabronías Grabados Ati 3 Y un cubo Una caja Nada más Y aquí vemos La ventilación Ventilación Dos ojeros de ventilación Dos ojeros de ventilación Dos ranuras Más que dos ojeros Y como se regula Esta ventilación Bueno Pues Como tipo El Don GX2 Que ya enseñé hace poco Con una regulación escalonada Ahí tendríamos la ventilación Ahí tendríamos la ventilación abierta A su máximo esplendor Y girando Y girando Ah, es que no está esto Bueno, está duro porque No está ni húmedo ni nada Ahí está Ahí tendríamos Solo abierta la inferior Incluso pues Si queremos Hacer degustaciones Y no doy cabronías Pues nada Cerramos la inferior A la mitad Por ejemplo Un poquito Y dejamos un poquito abierto Y eso nos entendiremos Ese agujerillo Para aumentar el sabor ¿Qué queremos ir haciendo De cabronías? Bueno, pues ahí tendríamos Completamente abierta La de abajo Seguimos girando Completamente La de arriba Estarían las dos abiertas Al máximo Y si seguimos girando Pues empezaría a cerrarse Como vemos En línea O así Bueno, otra opción De cerrar esto La base Mucho Unos pequeños grabados Un polo No es regulable Ya os lo digo Si aflojáis este tornillo Vamos a soltar El polio El poste central Pequeños grabados Y nada Parece Brilla más Que el resto Para el día No sé Plata puede ser Pero no estoy yo muy seguro Y aquí encontramos Simplemente pues Dos negativos Y un poste central Que no es en T Porque no está Aguacado por abajo Bueno, no está muy agotado Suena aquí enorme Tiene un muñecillo de nada Para apuntar un poquito De algodón Y ya está Y unos agujeros Los cuales Pues nos permite pasar Un hilo bastante decente Incluso dos Un día Podríamos montar aquí Tiene un poco Un aquarcoil Perfecto Un octacoil Si le pones un poco Y me apuras Dos toricas Y ya está Esto es lo que hay Voy a montarle Unas resistencias A ver si le monto A ver si le monto Un aquarcoil Una octacoil O una dualcoil O yo que sí Pero algo va a ser Para hacer el cabronías Ya os lo digo Para hacer cabronadas Para hacer nubes A lo bestia Se las monto Lo pongo en un mod Y lo probamos Y hablamos Y comentamos Y decimos Venga Unos Unos segunditos Para vosotros Vamos a probarlo ¿Qué os parece? What the fuck? ¿Cómo zumba El cacharro? Este Ribomber Dos baterías De 40 amperios Se descarga continua No de pico Descarga continua Os digo esto ¿Por qué? Porque tengo montado Una Quarkoin ¿Vale? No aconsejo No aconsejo Que hagáis Estas resistencias Si no sabéis Lo que hacéis Si no tenéis Un mod Para hacer Para esta resistencia Para mover esto No os lo aconsejo Ni de lejos Por si alguien Que esté contra el vapeo Le da por ver este vídeo Esto no es El modo habitual De vapear Casi nadie Por no decir nadie Vapea con una resistencia Así Con O sea Con un Quarkoin Esto es Una Una cosa extrema Porque no se hace Para nada A menudo Casi nunca Esto simplemente lo he hecho En el tipo ejemplo De lo que rinde La ventilación De este atomizador Que tiene una ventilación brutal Y simplemente eso Volviendo al atomizador Bueno Pues aquí en el El Cherry Bomber En el Manhattan Aquí en el Cherry Bomber Pues un cuadrado Todo cuadrado Queda bastante chulo Queda bastante bien Son 22 milímetros De atomizador Voy a ponerlo aquí Para que veáis es que en un mod redondo no es que pegue mucho, la verdad, no es, pues no, no pega, no pega. Pero en un mod cuadrado, en un IPV, en un CLA, sí que pega mal, está bastante mejor. Lo que es tema de acabados, bueno, está bastante bien acabado, las tóricas van perfectamente, la ventilación funciona perfectamente y el rendimiento de los vistos es brutal. No me he terminado de convencer el poste central, podían haber hecho un poste un poquito más, podían haber vaciado un poco más la parte de abajo para poder meter más algodón, bueno, ahora mismo le he dado, llevo ya 5 caladas o 6, quedado fuera de cámara, bueno 3, quedado fuera de cámara y estas dos, y sigo teniendo, sigue teniendo líquido, así que, tampoco es que no entre líquido, entra bastante. Y un poco más que deciros, me ha gustado mucho, gracias a Matiz por mandármelo para poder probarlo, y nos vemos en la siguiente revisión, que seguramente sea de otro atomizador o de algún modo, ya veremos. Venga, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.